¿Con qué le pongo agua a mis camaleones? En específico en ese video de cuernitos, pues utilizo uno de estos. Como puedes ver, es un atomizador de estos que usan muchos fumigadores. Este lo conseguí en Home Depot. También tengo un sistema de lluvia de la marca Miss King, pero ahorita no lo tengo instalado. Movimos algunas cosas y pues lo tuvimos que quitar. Pero para ser sincero, este funciona muy bien. Solo hay que bombear y presionar este botón de aquí. Y pues vean, nada más haces eso y ya empiezas a atomizar todo el terrario. Y pues moja muy, muy bien. Deja las gotitas chiquitas para que ellos puedan tomar. O no, cuernitos. También a él, sobre todo, le encanta mojarse y empieza a tomar agua. Ya luego, luego se va a donde están aquí las hojitas y ahorita va a empezar a beber. Miren, ya ven, ya está tomando el agua que le cayó en la cara. Ya se le está tomando y pues ahorita empieza a buscar las gotitas. Todas las gotitas que ve sobre las hojas, las empieza a buscar. No hay que olvidar que hay que hacer esto por lo menos unas dos o tres veces al día porque los camaleones toman agua de esta forma. Si tú les pones un botecito, no van a tomar. Y si lo hacen es porque algo está mal en su hábitat. Así que mucho ojo y pues sobre todo eso, hay que hacerlo unas dos veces. ¡Gracias! ¡Gracias!